Ni los goles de Eduardo Vargas, Alexis Sánchez o Eric Pulgar causaron tanto furor en el duelo de la selección chilena ante su similar de Japón como la celebración de Rafael Ormazábal. El ya conocido hincha Fortnite aplicó su ingenio para que su familia lo pudiera ver en su casa. Cada vez que las cámaras de la transmisión oficial grababan la marea roja, este San Antonino aplicó todo su ingenio para ser el hincha más efusivo del Estadio Morumbí. Estoriondo de Plasía viajó hasta Brasil junto a ocho amigos y sacó a relucir sus pasos de baile que aprendió jugando Fortnite, los que fueron grabados una y otra vez en las imágenes que salieron al mundo desde Sao Paulo. Conversamos con este San Antonino por su periplo en el país de la Zamba, donde pudo festejar en el debut de La Roja en Copa América. Se nos ocurrió un poco con los amigos allá llamar la atención a las cámaras y que saliéramos para que nuestra familia nos vieran acá en Santiago, pero jamás pensamos que esto iba a viralizarse tanto, a generar memes, gif y generar que la gente hablara de esto y dejara un poco hablar de la selección, que es lo importante, por supuesto. Pero contento también, contento porque nuestra familia se lo tomó súper bien, nos han apoyado, se han reído con nosotros, nos han acompañado en estos nervios. Hoy día en la llegada del aeropuerto había mucha prensa esperándonos, un poco nervioso, pero contento. Experiencia inolvidable que lo hizo pasar de un hincha más al hincha del momento, siendo compartida sus imágenes por los medios nacionales y de todo el mundo. Este motivado San Antonino quiso aprovechar la oportunidad de saludar a su familia y a sus ex compañeros de curso del instituto del puerto. A mi gente allá, a mis familiares, a mi tía y quizás mañana también salgan bienvenidos, no sé, estoy viendo todavía, pero bueno, feliz. San Antonino de 33 años que vivió en Cartagena y ahora está radicado en Santiago y que tras el duelo volvió a nuestro país, aunque podría volver a Brasil, si hay alguna empresa auspicia a este ingenioso hincha de La Roja.